Esta es tu herramienta Yampu. Este tutorial te enseñará pasos básicos de cómo utilizarla y cómo realizar tu propia revista online a través de PDFs. Es muy fácil acceder a la aplicación. Damos clic en la pestaña Login o Iniciar Sesión. Puedes crear tu propia cuenta de Yampu a través de correo electrónico o ingresando directamente desde tu Facebook, Gmail o Twitter. Esta vez ingresaremos desde nuestro Facebook. En el recuadro blanco tenemos la opción de cargar nuestro PDF e iniciar nuestra revista. Esta pestaña nos redirige a la carpeta de nuestro ordenador donde cargaremos nuestro archivo. Una vez cargada nuestra revista, estará lista para ser editada. En la parte superior vamos a encontrar nuestro avatar o foto de perfil con varias opciones para crear nuevas revistas, dirigirnos a nuestra lista de revistas creadas, editar tu perfil y otras opciones más. En la parte central de nuestra aplicación tenemos nuestra revista y sus características como la foto de portada, el título, la visibilidad, fecha de creación y el número de visitas. Para proceder a editar, damos clic en la pestaña Editar Revista o Editar Páginas de Revista. En la opción Editar Revista asignaremos un título, una descripción, una categoría, un lenguaje y los tags o etiquetas de búsqueda. Lo interesante de Yampu es que permite obtener la dirección o el link de tu revista para que sea publicada en redes sociales o sitios web. En la opción Agregar un elemento, vamos a escoger la ubicación a donde queremos publicar nuestra revista. Puede ser en Facebook o la opción Custom que implementa tu revista directamente a tu sitio web. En la opción de Facebook se generará un link que ya podemos utilizarlo para su respectiva publicación, sin antes dar forma a tu revista en tamaño, estilo, color de fondo, incluir el botón para leer y otras herramientas. La opción Editar Páginas de Revista La opción Editar Páginas de Revista nos permitirá incluir más información interactiva. En la parte superior izquierda encontramos varias opciones. Links de información de la web, videos de YouTube, sonidos, canciones, imágenes y fotografías. Para ingresar estos elementos debes crear en la página un recuadro azul en un espacio que no tenga elementos visuales. A cada elemento podrás ubicarle un nombre, ingresar su respectivo link o el ID o identificación única. También le vamos a dar un nombre al tooltip, en este caso el recuadro azul de nueva información. Damos clic en Save y guardamos nuestros cambios. Terminado este proceso podemos acceder a nuestra revista. En la parte superior encontramos la pestaña Open Magazine o Abrir Revista, con la cual podemos observarla y compartirla en las diferentes redes sociales. Gracias por ver el video.